Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy toca un tema más de conversación, más de debate. Hace un par de semanas creo que subí un video hablando de en qué posición conviene más invertir las monedas. Si en delantera, en medio campo, defensa. Les gustó mucho, así que ahora traemos un video más parecido. En donde les hice una preguntita por Twitter, donde mucha gente respondió, así que ahora la vamos a estar debatiendo. Si les gustan este tipo de videos, amigos, los pueden, no sé, ver mientras cenan, mientras desayunan, mientras se van a dormir, mientras intentan dormir, mientras pasan el insomnio, no sé. Pero bueno, les puede interesar. Les puede interesar este tema, estos debates, estas conversaciones que tenemos a veces. Así que si les gusta, me dejan en los comentarios también preguntas interesantes para traer en otro video. Más que cosas de tutoriales, de ese tipo de cosas, preguntitas interesantes para que entre todos, entre toda la gente que está por ahí siguiendo y compartiendo ideas conmigo, las debatamos. Bueno, voy a mostrar ahora el Twitter. Ahí está, chicos. Bueno, síganme, síganme porque a veces publico yo que hay revisión de plantilla y si les interesa, bueno, tienen que seguirme. Hice una pregunta, bueno, primero decir de que ayer no hice directo porque estaba en la B, mucha gente dijo, oh, te dio el corona, el FIFA virus. No, no, amigos. Me dio todo lo contrario, entonces por eso no quise jugar. Pero bueno, el día de hoy, pregunta interesante. Hola, Oliwis, haré un video hablando sobre jugadores que ustedes usaron y no les rindieron. Esas cartas que no recomiendan para nada. O sea, una carta que tú pruebas y dices, uff, nunca recomendaría esta carta, por más buena que se veía cuando la compré. Son cosas que a todos nos pasan. Probamos una carta y es malísima en comparación a lo que hice. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente. Hasta el momento, 63 comentarios, respuestas a este tuit. Si este tipo de video les gusta, amigos, dejen su like. Se lo agradecería demasiado para ver que les interesa igualmente hacer esto. Así que, para que sigamos haciéndolo. Bueno, Beto dice, a dama de titular, a ver, bueno, él es pro, no le puedo decir nada. A dama de titular, amigos, bueno, es diferente. Ya es diferente que es revulsivo. Pero claro, yo lo disfruto. Es diferente la sensación. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mucha gente, además, cuando salió el headliner, decían que era peor incluso que el screen. No sé. Una cosa que va mucho por la... De cada uno, ¿cierto? La opinión de cada uno. Pero bueno, se respeta, Betito, Moac. Pablo, a mí no me rindió a dama... Mira lo que estaba diciendo. Ni de delantero, ni de MD, ni extremo derecho, ni nada. O sea, Pablo dice, a dama no vale un carajo. Y yo estoy de acuerdo en su opinión, pero no en... O sea, en qué opine. Estoy de acuerdo en qué opine, pero no... ¿Me entienden? Facundo, Henry, ícono medio. No me mete un gol. Un poco el sobre de cono medio. Bueno, el sobre de cono creo que les tocó a muchos. Icono, poco, ¿cierto? Icono, poco. Saul dice, creo que el mayor caso es Mbappé. Ojo. Para lo único que sirve es para darle química a Neymar y hacer regates. Porque de resto no destaca sobre los demás. Es una opinión muy controversial porque obviamente todo el mundo... O bueno, la mayoría le gusta a Mbappé. En mi caso no me gusta tanto, ¿ah? Tengo que decirlo también. No me gusta mucho Mbappé. Creo que respeto su opinión más de la cuenta porque me pasó un poco lo mismo. Metadata dice, no inventa Mbappé buenísimo. Me ha sacado el élite solito. Claro, ya mirá. Incluso pondría primero a Ben Yedder antes que a él. Son opiniones dependiendo del caso, ¿cierto? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando me preguntan sobre Mbappé, si lo recomiendo por sobre cualquier otro jugador, casi siempre digo no. O sea, si me dicen Mbappé o Cristiano, yo le digo, primero Cristiano. Cristiano o delantero, sí o sí. Mbappé o Neymar, primero Neymar. Al final Mbappé. Ben Yedder o Mbappé, Ben Yedder. Porque Ben Yedder es delantero, es más importante. Son opiniones muy dependientes del resultado que te dieron. Obviamente si alguien pone Mbappé delantero y le rindió más que Cristiano, tiene que poner a Mbappé. Tiene que quedarse con él. Así que bueno, son opiniones que están bien. Pero esa es tu opinión. Bueno, ahí están opinando los chicos. Felipe, Felipe Anderson del pase. No se desmarca, no corre, no hace nada. Bueno, nunca canjeé a ese Felipe Anderson, pero me acuerdo que creo que hicimos un élite con Felipe Anderson lateral izquierdo. Uf, qué tiempo es aquello. Carlos Riveros, hay muchos. Sócrates Prime es uno de ellos. Y luego Messi, porque Neymar me parece el mejor MSO. No me va a que estén juntos en la misma plantilla. Prefiero a Cuba antes que a Messi. Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque teniendo a los dos bichos, Neymar y Messi en una plantilla, uno siempre se sacrifica por el otro. Porque claro, los dos son MSO. En mi opinión, Neymar por banda se pierde mucho en cuanto al nivel de carta, porque no hay otro mejor que él. Y Messi se desperdicia mucho más que Neymar por banda. Entonces como que, bueno, ¿a quién pongo de MSO? ¿Al mejor o al que se desperdicie menos? Es una decisión difícil en ese caso. Mbappé y S-Maxi también, mira, el segundo Mbappé. Hazard Moments, mira, ojo, que cuesta un ojo de la cara ese Hazard. Lucas Moura, me pasa lo mismo con Lucas Moura, nunca me rindió. Balotelli Flashback, alias Malotelli. Bueno, Balotelli que tampoco lo dice, pero bueno, tenía buena carta igual. Su stats de tiro son mentira, dice Soul. Bueno. Cubo, que mucha gente lo adora. Igual es porque estaba barato, siento yo, no por otra cosa. Bueno, para lo que rinde estaba barato. San Brota Medio, dice aquí Juan Carlos. Choji, mira, estas cartas que de vez en cuando parecen mejores que un ícono. Y después en la cancha son otra cosa. Pasa mucho con este tipo de cartas, la verdad, que rinden mucho menos. ¿Y por qué será? ¿Serán verdad las estadísticas de las cartas o no? Porque al final, ¿para qué están las estadísticas? ¿Para demostrar lo que son en la cancha o para que se vea bonito a los ojos? ¿Para qué están las estadísticas realmente? A mí, Martial Rodato de Final. Mira, Martial a mí, mira, incluso el de 85 tenía mejores estadísticas en algunas cosas cuando salió. Y no me gustó para nada Martial. Martial, uno de los jugadores que menos recomiendo en todo el FIFA. Juan dice, Seedorf, Superprime. Usé el préstamo. Ojo con Seedorf, amigos, porque son todos iguales. Para mí, una carta muy parecida ante todas. Maximiliano, Volazzi Live. Tremenda stats, pero en cancha. Un asco de jugador. Opino lo mismo. Opino lo mismo. Es muy rápido. Se ve alto en la cancha. Tiene mucha altura, tiene mucho aguante. Pero siento yo que entre poner a Volazzi y poner a Lukaku, por el amor, me quedo con Volazzi. Pero por rendimiento, no sé. Por rendimiento, no sé. Toño, Es100 Prime. Ojo, mucha gente se llevó una decepción con ese 100. Daniel, Fernando Hierro Baby. Hablaba maravillas y me rindió menos que a qué base. Bueno, eso, claro. Son opiniones personales. A mí me rinde de maravilla a Hierro, pero entiendo, porque sé que no es tan bueno tampoco. O sea, lo he dicho muchas veces. Yo prefiero al Englet antes que a Hierro. Con eso lo digo todo, pero bueno. Al final, cada uno tiene su opinión y es respetable. Y con el Future Star, nada ágil, lentísimo, mal tiro. Me pareció un poco lo mismo. O sea, mal tiro de que tiene mal tiro, tiene mal tiro. Flavio, Raúl288 es la carta con las stats más engañosas del juego. Cuidado con ese Raúl, amigos. Porque yo lo dije en su momento cuando le hice review. No lo encontré tan bueno como hice la carta. Vapey, Sebasti, Kevin De Bruyne en el juego no demuestra el tremendo crack que es en la vida real. Y es totalmente cierto. O sea, yo siento que es un tema más de juego que de carta. Porque la carta de De Bruyne es buena, pero para un juego como este siento yo que no le hace tanto caso a la estadística. Es como ese tipo de cartas que en otros FIFA habría sido increíble. Pero en este, lamentablemente, sigue quedando en duda. Por lo que dice la carta. Pablo, Orsic, cabeza línea totalmente, stats de mentira. A mí no me gustó para nada Orsic. El if, al menos, cuando lo sacaron ahí, cuando quedó una carta espectacular antes del headliner. No me gustó para nada. Y, bueno, nunca le sentí esa agilidad. Nunca le sentí. Siempre tiene cositas malas ese... O sea, siempre le he encontrado cosas malas a ese Orsic. Agus, Auba, Hagi, Rivaldo, Baggio, Eriksen, Sterling, Sané. Y creo que estoy de acuerdo con todo. Creo que estoy de acuerdo con todos esos jugadores. Bueno, es típico. Ya es típico, por ejemplo, Auba. Después cuando empezamos a... O sea, cuando se empezó a jugar más con posesión y todo eso. Siento yo que un Auba en un FIFA como este va perdiendo mucho protagonismo. Bueno, además hay cartas que Eriksen, que también pasa lo mismo con él. Sané, que es una carta interesante, pero tampoco tiene nada especial. Es muy... una carta muy estándar. Sterling, un poco más de lo mismo. Siempre le faltan cosas. Bueno, son cartas que siempre quedan en duda. Francisco, Sané, CBC, no rinde como sus stats dicen. Y yo creo que puede ser así porque Sané igual es una carta que... No sé, es ese tipo de cartas que cuando tienen un TOTS no marcan... Ni siquiera marcan la diferencia. Son cartas así que... Que por más que le pongan 99 en todo, no tienen nada especial. No tienen nada que puedan ofrecer nuevo. Como lo haría, por ejemplo, un Haaland. Como lo haría un jugador con 5 skills que ya te puede ofrecer otro tipo de cosita. Nicolás, Ronaldinho, Baby, una mentira al precio. Bueno, ¿el precio por qué será? ¿Porque es Ronaldinho nomás? Porque, claro, es muy caro. Muy caro. O sea, para todo lo que ha bajado el mercado, que Ronaldinho igual se mantenga mucho. Es una pena. Mucha gente lo quiere usar y tampoco rinde lo que cuesta. Knicks dice Son Neuer. Ojo, Son para mí también es un poco mentira. En comparación a otros FIFA, siento yo que Son bajó bastante el nivel en este. Sin contar los SIF. Me estoy refiriendo a la carta normal como lo pone aquí Paolo. Esta cartita no me gusta mucho, la verdad. Ah, tengo que decirlo. Superman dice, bueno, Mati. Mati, ¿cómo están Mati y Man? Son y Mbappé. Estábamos hablando ahí también de Son. Y con E malísimo, también opino lo mismo. Gonor dice, bueno, Gonor ea ese foot. Auba, Player of the Moon, Roberto Carlos, Joe Gomez. Oh, Joe Gomez. Hello. What the hell is going on? Oye, el Liverpool eliminado, amigo. Hablando de Joe Gomez. Bueno, el Liverpool, qué partidazo del Atlético de Madrid. Deo Black. Llorente, qué zapatazos, por favor. Lo comentamos en algún directo. Bueno, Crossing dice, está mejor que... Te amo. Muak, estoy mejor hoy día. No estoy bien, pero estoy mejor. Francisco, Son. También, mira, mucha gente dice, Son. Este tío para mí es horrible. Éxitos, crack. Lautaro, ojo. Ojo, chicos, ojo, amigos. Mucha gente encantada con esta carta. A mí no me pareció la gran cosa. No me pareció malo. Pero, sí, verdad que tampoco estamos hablando del mejor delantero. Entonces, Aguameyan también por aquí. Rooney, SBC. Cuidado, chicos. Cuidado. Que Rooney, bueno, no lo probé. Varane dice, pero estoy de acuerdo. Varane, amigos. Varane, el defensa que menos me ha gustado en todo el juego. Estoy hablando del Varane normal. Por ahí he escuchado que después Varane en las cartas superiores ya es mejor. Ya le arreglan cositas. Pero siento que el normal, el Varane normal, es malísimo. Siento que es muy malo. Lucas, no sé qué pensé cuando lo hice. Bueno, Balotelli de nuevo, ojo. Matías dice, Orsic. Volasi. Bartra, metamorfo, ojo. Orsic de nuevo. Pogba, Agua. Felipe, Pogba también una cartita que... Felipe Anderson del pase de temporada, de nuevo, mira. Y por último, Orsic. Y yo creo que Orsic. Te faltó Orsic. Bueno, Rafita. Mané, Player of the Month. Mira qué raro eso, ¿eh? Mané, bueno, tal vez por el precio. Porque igual Mané es buena carta, pero claro, no a todos le rende igual. Por ejemplo, el Totti me parece ya una estafa. No sé qué opinan ustedes. Para mí el Totti no es tan bueno como lo dice la carta. La carta, 99 en todo y después en la cancha. Odegaard, Future Star. Ojo. Ojo, no Odegaard. Sonoro y Varanev. Mira. Al final se repiten mucho los nombres. Mira, de nuevo. Mbappé. Vale la mitad de lo que piden. Ojo en Mbappé. Tal vez lo nerfearon. Al comienzo del juego me acuerdo que era una maravilla de cartas. Y con el tiempo mucha gente ha quedado un poco desinteresada con el pasar del tiempo. De Mbappé. Ricardo dice, este men que le tenía mucha fe y resultó siendo demasiado tronco. Lo usé de MC. Kevin De Bruyne. Que también estamos hablando que no es un FIFA para este tipo de cartas. Lamentablemente. Se puede disfrutar. Se puede sacarle provecho. Bastante. Pero hay cartas que cuestan, no sé, 3, 4 veces menos. Y son mejores solamente porque están chetados. Es tremendo. Gustavo González Orsic. No rinde. Mira. Es que al final hablamos de una carta muy mentirosa. Para mí Orsic. Bueno, igual subió últimamente. Pero siento yo que no es tan bueno. Tomás. Tosco como central y no corta nada de MCD. Un 2 como diría. El Ítalo. Bueno. De Siley que tiene muy buenas estadísticas. Raro que sea tan malo. Pero entiendo que sea regular. Tal vez no es ese tipo de carta que... Es ese tipo de carta mentirosa tal vez. Me acuerdo que en un FIFA pasado, no sé cuál. De Siley Defensa era de lo mejor que había. Pero bueno. Metadata dice... A Dama. Todavía no me explico cómo anotas tanto con él. Bueno, eso es un tema de... No es como que sea una carta para todo el mundo. Es como... O sea, si la sabes usar, te parece una cartaza. Si no la sabes usar o no le sacas el provecho, te parece malo. No es que te parezca normal o te parezca bueno. Pero no. Te parece malo directamente. Porque sabe hacer cosas que están bien. ¿Ya? Esa carta. Y después hay otras que la hace demasiado mal. Como por ejemplo dar pase. Girarse cuando hay delay. Esas cosas cuando te pasan en contra. Claro. Ahí dice... La carta es malísima y no me está rindiendo. Mira. David dice... A Dama para un hijo que sirve es para darle química a Raúl Jiménez. Es mejor un Maximil normal. Raúl Jiménez interesante la carta. Y Zay Maximil que salió ahí. Amigos, cuidado. Un Zay Maximil rojito. Bueno. Yo respeto lo que dicen de Adama. Porque al final el rendimiento de la carta sirve para hacer dos cosas. Y las otras cosas quedan al debe. Una carta que tiene muchas carencias. A mí la verdad Ben Yer no me sirvió. Y ya estamos entrando en terreno personal. A mí Ben Yer, amigo, lo encuentro nefasto. Lo encuentro una de las peores cartas que he probado. Lo recomiendo obviamente. Es una de las mejores cartas que pueden encontrar de delantero. Tiene 5 perna mala. Tiene muy buenas estadísticas de tiro. Pero personalmente nunca me rindió Ben Yer. Era increíble. Lo intenté varias veces y siempre regresé a Ter St. Bueno, es que estamos hablando igual del mejor portero del juego. Para mí Ter Stegen. Mucha gente dice que es Neuer también. Pero yo creo que Ter Stegen, si te rinde muy bien, difícil encontrar uno mejor. Pero hay gente que tiene la mala suerte de que Ter Stegen no le rinde, por ejemplo. Y ahí es donde encuentran otro portero. Pero claro, ya para la gente que le va bien Ter Stegen, yo creo que busquen lo que busquen. Nunca van a encontrar uno mejor. Es muy difícil encontrar dos porteros buenos al mismo nivel en un mismo juego. Muy difícil. Siempre hay uno mejor que otro. Para cada uno digo, no para todos. Jorge, bueno. Bueno, eres genial, un gran chaval. Ok, muchas gracias. Muak, un besito para ti. Y hoy por hoy, el único extremo que no me aburre ver por horas. Ah, stream. Jorge Muak para ti. Espero que estés feliz por tus 600 personas en vivo. Jorge, un abrazo para ti. Se coló Jorge aquí. Bueno, un abrazo Jorge. Argento, supongo yo, ¿no? Es futbolero. Bueno, Arf. Mohamed Salah no destacó nada en mi club. Mohamed, lo mismo. Me pasó lo mismo. Nunca me gustó tanto. Al comienzo del juego era una máquina. Y después como que ya dejó de... Dani Rodríguez. Canté, no me gustó y en contra me da todo el asco. Bueno, canté primera vez que lo leemos. Igual una carta que bajó un poco la importancia en un FIFA como este. Julián Mbappé. Es raro, a todo el mundo le funciona. A mí jamás me va bien. Mira, hemos visto bastante Mbappé, ¿eh? Y yo creo que estoy de acuerdo. El coreano, otro más que está decepcionado de son. Pablo, Nedved Mid. Ojo, me tocó en los swaps en el sobre de Icono Medio. Me alegré cuando me tocó, pero in-game es malísimo. Felipe Anderson, 87, me rinde mucho mejor. Ojo con Nedved, que mucha gente me lo recomienda. Nabry, Player of the Month. Flojo, lento, tiramal. Prefiero 10.000 veces a Perisic del pase de temporada. Ojo, ese Nabry, bueno, al final yo me lo hice, lo ocupé muy poco. Pero nunca lo he encontrado malo. Igualmente tampoco es tan increíble. O sea, nunca lo encontré tan bueno. Benny, Lautaro. Mira, ojo más con Lautaro. Otro más con Lautaro que... Claro, yo no soy el mismo delantero. O sea, como que lo cagaron, ¿o no? Ronaldo Morales, Ferdinand Baby. El de los swaps, vaya estafa. Mucha gente también está decepcionado ese Ferdinand. Orsic y Ozymen. Oye, Ozymen, amigo, después del... O sea, la semana en la que estaba era una bestia. Y la próxima semana lo encontré malísimo. Tengo unas ganas de darlo en algún SBC. Álvaro, este hombre es que me salió intransferible. Owen. Bueno, Owen nunca ha sido tan bueno, creo. Es una pena. Son cartas que tienen interesantes estadísticas. Agüero Scream. Me da bronca solo escribirlo. Yo lo he probado en Fooddraft. Hay gente que me dice que lo ocupe. Pero es que no me gusta. Agüero, nunca me gustó esa carta. Y también lo encuentro una mentira. Douglas. No sé cómo aguanté más de 200 partidos con él. No agarra ni una gripe. Canjear a Van der Sarf fue la mejor decisión. A ver. Ay, DGA. DGA en este juego, amigos, no se ve por ningún lado. A menos que sea por química. Pero en este juego ya dejó de ser importante. Lo siento mucho, Andy, pero a Dama y Hellliner están en todo su derecho, amigos. Los amo a todos. Muak para ustedes. Pero bueno, al final, si no les sirve a Dama, solamente les digo. Perdieron la mitad de su vida, solamente digo eso. A Dama es una maravilla de carta, pero tampoco es lo mejor. Estamos de acuerdo en eso. Salco, el puñetero Sterling. No tira una shit. Bueno, Sterling, lo que más le falla al tiro es increíble. Aunque tenga tots, no sé si les pasa. Aunque tenga tots, Sterling, siempre le pega mal esa carta. Es una pena. Y bueno, amigos, yo creo que estas son todas las respuestas. Al final es un tuit de respuesta corta. De opinión más que de debate y esas cosas. El debate está más que nada en si las cartas valen la pena o no. Pero bueno, tomemos en cuenta que estas son opiniones personales. Ya no son opiniones que tú dices, uff. Son preguntas que se me ocurren en cinco minutos. Así que por eso son tan fomes, tan regulares. Así que en la descripción, amigos, si les gusta este tipo de contenido, me dejan su like igual. Disculpen que les pida tanto el like, pero en este tipo de video al menos es importante. La cosa es que si tienen preguntitas, por así decirlo, para poner en Twitter en otra ocasión, me la dejan en los comentarios, a ver si seguimos debatiendo de temas interesantes en el FIFA. Espero les haya gustado el video, amigos, y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero.